Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir este maquillaje súper fácil utilizando un tono negro. Es muy fácil, muy rápido, espero que les guste y se queden a ver hasta el final. Vamos a comenzar. Voy a comenzar cepillando mi ceja hacia arriba para enseguida con este gelecito de Mary Kay. Voy a contornear la ceja o a delinear la ceja para enseguida rellenar con este lapicito también de Mary Kay, que me encanta por la punta tan delgadita que tiene y eso me permite rellenar más fácilmente. Enseguida con este cepillito voy a estar barriendo la ceja para difuminarlo un poquito y no quede el color tan marcado. Después voy a tomar un poco de este corrector, que es el de Bisú, es el Deep Beige número 5. Voy a estarlo tomando con una brochita plana y lo voy a estar aplicando en el contorno de la ceja para limpiar toda esta área y también lo voy a llevar al párpado de una vez para que me sirva como prebase. Una vez hecho esto en ambos ojos voy a difuminar muy bien con una esponjita. Y ahora voy a estar tomando este color negro de esta paletita y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil a toquecitos. Voy a ir de poquito en poquito porque es súper, súper pigmentado. Este es de la paleta Chiapas de Bisú. Voy a ir de poquito en poquito hasta alcanzar el tono deseado. Enseguida de la misma paleta voy a estar tomando este, el rubor, que es un color como rojito y lo voy a estar aplicando en el borde del negro para difuminarlo. Este, también vamos a ir de poquito en poquito para que nos quede difuminado el negro, pero que el rojo no nos quede tan marcado. Así es de que voy a estar limpiando la brocha y aplicando un poquito según lo vaya necesitando. Y después con lo mismo que quedó en la brocha voy a estarlo aplicando en el párpado inferior. Después de este cuarteto de Bisú también, este tomé de color cafecito para aplicarlo también en el párpado inferior para darle más intensidad. Y en el hueso de la ceja apliqué el color vainilla de Bisú para dar un poquito de luminosidad en esta área. De una paleta de Trend Beauty tomé este color como café metálico, muy clarito, para iluminar un poquito el lagrimal. Después realicé un delineado muy sencillo con el plumín en color negro de Bisú. Y ahora voy a utilizar una toallita húmeda para limpiar todo el exceso de polvo que haya caído sobre la piel para enseguida aplicar ahora sí el corrector y la base. De corrector voy a estar utilizando el de Bisú, el tono de Beige número 5. Lo voy a estar aplicando en el área de las ojeras y después lo voy a difuminar muy bien con una esponjita. Y de base voy a estar utilizando la Time Wise de Mary Kay. Primero la aplico con un cepillito y ya después la difumino con la esponjita. Esta base me encanta y me gusta aplicarla de esta manera porque siento que da aún mejor el resultado. Se las recomiendo mucho. Y con el polvo translúcido de Mary Kay voy a estar sellando todo esto. Primero lo concentro en ciertas áreas para ya después difuminarlo muy muy bien. De rubor voy a estar utilizando el mismo que viene la paleta Chiapas y lo voy a estar aplicando a toquecitos por lo mismo que les digo que viene súper pigmentado. De iluminador utilicé el tono 02 también de Bisú. Enseguida rizé un poquito mis pestañas para aplicar pestañas postizas y a estas mismas también les apliqué un poquito de rímel para unir mis pestañas con las pestañas postizas y también puse un poquito de rímel en las pestañas inferiores para abrir un poco más el ojo. Y para terminar solamente apliqué este labial. Es un color mate. Es de Mary Kay. Y es así como quedó ya el look terminado. Es algo súper súper fácil de realizar como ya pudieron verlo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.